de papel ahí y sobre todo me parecía un reto yo creo que Selva es algo que era bastante diferente a lo que me habían ofrecido hasta ese momento y me apetecía meterme en la piel de este sargento saludos desde Lugo saludos a Lugo es que hacéis mogollón de preguntas, estoy intentando responderos y ir a la vez y la verdad es que es un poco loco, voy a intentarlo hacer lo mejor posible, espero que os sirva hablan por aquí mi acento, que os encanta mi acento bueno, no tiene ningún misterio mi acento mi acento es el mío, es el con el que hablo cuando estoy en Andalucía, soy sevillano para los que no lo sepáis, entonces bueno es mi acento, es verdad que a veces utilizo giros de personas concretas en las que me he inspirado para hacer este personaje, para hacer este Selva porque evidentemente Selva no tiene nada que ver conmigo y y es verdad que utilizo giros que a veces son más de esta persona o de estas personas que tengo en mente cuando he estado trabajando pero mi acento es mío, o sea que no tiene ningún misterio es el acento que mamá en casa tocayo, hola tocayo una pasada la serie, enganchadísima me alegro que estéis enganchados la verdad es que yo creo que la serie y lo que queda es que hoy arrancamos con el capítulo 6 y todavía quedan dos capítulos más que van a ser bombonazos ¿en serio eres andaluz? me preguntan sí, de Sevilla bueno, de Carmona mis padres viven en Carmona bueno, yo soy de Carmona y yo creo que lo he dicho muchísimas veces soy de Carmona y para mí es un orgullo llevar mi tierra aquí en el corazoncito y de repente poder hacerlo de hecho es la segunda vez en toda mi carrera que puedo utilizar mi acento andaluz porque la primera vez fue en el camino de los ingleses con Antonio Banderas y esta es la segunda está viendo aquí pregunta gente voy a ver si no meto la pata tocando botones por aquí ¿vale? porque como sabéis son de los primeros directos que hago y lo mismo meto la pata espero que no ¿vale? no, no estoy metiendo la pata ¿vale? más preguntas que me lanzáis por aquí eres súper bonito muchísimas gracias muchísimas gracias Caridad es un fantasma muchos me estáis haciendo esta pregunta Caridad es un fantasma creo que tenéis que ver más la serie ¿vale? la respuesta va a llegar os lo prometo ya veréis que es Caridad hola Feli hola desde Costa Rica hola ¿qué tal todo? ¿qué tal rodar en Mallorca? rodar en Mallorca me encantó la verdad es que fue un descubrimiento la isla me la descubrieron de una manera muy bonita y la verdad es que he visto rincones que jamás hubiera esperado que estuvieran en la isla fue un placer descubrirla la verdad te emocionas al hablar con nosotros me emociono muchísimo es verdad soy muy tonto para eso como veis no tengo nada que ver con el sargento Selva soy más sensiblón y más ñoño que el sargento Selva y si me emociona porque al final sobre todo ver todos los que estéis aquí todos los que aceptáis hablar conmigo un ratito y escuchar mis tontunas pues la verdad es que es muy bonito es de agradecer la verdad ¿guarda el directo? lo guardaré ¿fumas mucho en la serie? es verdad fumo mucho en la serie sí y sabemos que no es un que no es bueno pero bueno pero bueno fue una decisión desde la creación del personaje queríamos crear algo muy específico tanto Agustín el creador como el director veíamos que este personaje fuma mucho y si os acordáis además una de las preguntas que también me hacíais por aquí come mucho ¿no? ¿qué esconde todo eso? al final evidentemente son caracteres impulsivos caracteres con mucha ansiedad caracteres que están viviendo al límite todo el tiempo si fijáis además el personaje se construyó como algo un tío que que no duerme que prácticamente no se ducha o sea sí se ducha pero vive en ese bubojo porque él está por y para la investigación no es como que su vida no le importa de hecho su aspecto físico mira el aspecto físico que él tiene desde Panamá desde Málaga madre mía qué locura entonces bueno creímos que ese hábito podía marcar mucho y podía darle carácter al personaje y efectivamente yo creo que lo ha conseguido no eres increíble como actor muchísimas gracias como el hombre si me preguntáis si mi personaje va a llegar a la función de su hija que como sabéis hace de calabaza o de remolacha en la función del colegio lo va a tener complicado lo va a tener bastante complicado la verdad pero lo va a intentar él ya sabéis que mira una de las cosas que me preguntaba y que me pareció curioso y me la ha preguntado porque me gustó me dice me dijisteis ¿por qué al principio te vuelcas más en la investigación sobre Sara que en Bernat? mi personaje llega a Tramontana buscando a Sara ¿no? porque cuando cuando la serie arranca supuestamente el caso de Sara por el asesinato de Bernat está cerrado lo único que ha ocurrido es que Sara ha desaparecido entonces cuando mi personaje llega a Tramontana el caso de Bernat está cerrado lo que pasa es que en esa búsqueda de Sara y en esa revisión del caso de por dónde ver descubrimos que algo huele a podrido todavía en Tramontana ¿no? y ahí es cuando las dos investigaciones van a cruzar pero ya veréis quedan tres capítulos es mucho cucurucho lo que queda todavía gracias Félix por contestarme el otro día gracias a vosotros por responder a mis fotos a mis directos a mi tontuna como yo digo siempre creo que era era de un papel así para ti Felicidades muchísimas gracias yo lo estoy disfrutando muchísimo la verdad te sigo desde que te vi en Tramontana y ahora en Tramontana pues gracias porque la verdad es que Masterchef fue una grandísima oportunidad para mi a la que estoy muy muy agradecido la verdad hablas mucho habláis mucho en Mallorquín claro hablan personajes en Mallorquín en la serie porque la serie está rodada en Mallorca y supuestamente personajes que son local y entonces por su tanto esos personajes pues lo lógico es que hablen en Mallorquín y que mezclen con el castellano habrá tercera temporada ojalá ojalá eso depende depende de vosotros la verdad bueno depende de vosotros depende de la cadena evidentemente pero al final si los números salen si la cadena considera que que la segunda temporada es un éxito pues habrá tercera temporada crucemos los dedos a mi me encantaría y desde aquí le lanzo un reto a Agustín ojalá contéis con Selva para la tercera temporada que no se sabe todavía a mi por lo menos no me lo han dicho madre mía Feli que emocionante está la cosa y lo que te queda por ver y lo que te queda por ver ya veréis hay cosas muy chulas todavía desde herederos te sigo ¿cuánto tiempo? pues sí la verdad si me sigues desde herederos muchísimas gracias porque es un bueno otro de los personajes mira junto con Selva en Tramontana el Jacob Orozco de heredero fue uno de esos personajes que dieron un clip en mi vida y que me bueno pues de esos personajes a los que guardo muchísimo cariño la serie tiene mucha calidad gracias yo también lo considero ¿por qué ha cambiado tu personaje? bueno mi personaje cambió la verdad es que no lo hemos explicado mucho mi personaje cambió porque a raíz de la pandemia y a raíz de del corte aquel hubo que hacer unos cambios porque en la serie bueno hubo que hacer unos cambios y en esos cambios se repensó el personaje de Ernesto Suecia que luego se va a convertir en Selva y nació Selva pero fueron decisiones de guión y decisiones que bueno estuvieron provocadas por planes de rodaje sería muy difícil explicarlo pero bueno estaba ahí pero en esencia estaba ya planeado desde el principio más o menos el personaje yo no he visto la primera ¿puedo verla? por supuesto los que no hayáis visto Monteperdido lo tenéis en televisión al cartel igual que los que no hayáis visto Tramontana hasta hoy y desde hoy os apetezca verla podéis ir a televisión a la carta televisión española a la carta y ahí tenéis la primera temporada y la segunda temporada y podéis empezar a verla sin ningún tipo de problema es gratuito es la televisión pública española y evidentemente forma parte más de los servicios públicos de la televisión no entiendo el estudio y se descubre ¡ay! perdón te salta hay una pregunta que parecía interesante pero es que vais a mucha velocidad chicos perdón eh yo intento responder pero es que me emociono próximos proyectos pues próximos proyectos estoy rodando actualmente Señor dame paciencia que es la versión de televisión de la película que Jordi Sánchez la que Jordi Sánchez hace de mi padre que por cierto desde aquí le mando un saludo enorme y espero que se recupere muy prontito el hombre al que habla Sara que también buenas noches Feli ganas de verte ganas si es verdad oye bueno estoy contando el tiempo en 20 minutos cortamos que nos tenemos que ir al televisor a ver la serie eres fumador recuerdo en la república fumabas mucho pues no no soy fumador y de hecho solo he fumado para trabajar solo he fumado durante mis personajes porque es algo que es un vicio que no se me pegan detesto el olor que se me queda aquí miras de televisión española desde Buenos Aires nos llaman desde Buenos Aires hola por dios Argentina Buenos Aires que tal como estáis al ser de clase los 80 por dios me tenéis controlado me tenéis muy controlado me dicen por qué le tengo me he preguntado por aquí también por qué le tenía tanta manía al personaje de Sara yo no le tengo manía al personaje de Sara y de hecho cuando el personaje arranca si es verdad que hay una competición entre ellos que parece que viene largo de conocernos los dos somos sargentos e investigadores de la UCO imagino lo que pasa es que somos dos personajes o dos tipos de investigadores que tenemos maneras de enfrentarnos a una investigación de manera diferente y yo creo que más es una diferencia de cómo entender la profesión pero al final los dos son dos grandes profesionales y yo creo que es lo que les une o lo que les ha unido en el pasado y ya veremos si les une en el futuro saludos desde Reino Unido hola Reino Unido en nada volvemos a Tramontana ojalá ojalá que grande va ligada la primera temporada a la segunda no no va ligada o sea lo único que les une son los personajes del sargento campo de Mega Montaner y de Alain Hernández que si arrancan en la primera temporada y son los protagonistas y los que llevan a la segunda temporada pero son dos casos totalmente diferentes de hecho podríais verlos de manera independiente os perderíais el pasado de Víctor y Sara pero bueno podríais ver la segunda temporada y luego la primera yo recomiendo si no habéis visto ninguna de las dos que empecéis por la primera porque mola muchísimo hola desde Santander hola voy perdiéndome cosas interesantes que me vais lanzando por ahí de nuevo estoy abrumado por todos los que estáis ahí muchísimas gracias chicos de verdad por cierto antes me enviaron un mensaje que alguien de la caza va a aparecer por aquí no sé quién va a ser no tengo ni idea para mí también es una sorpresa así que que ya veremos ¿cómo te llevas con como me llevo con mi me preguntáis cómo me llevo con mis compañeros muy bien la verdad es que ha sido uno de esos rodajes donde de verdad se crea familia yo creo que el hecho de estar todos juntos rodando en un hotel allí apartados en la isla ha creado mucha unidad y de repente en mi caso como actor que llegaba que me enganchaba a una serie nueva y que donde ya los protagonistas que eran Alain y Megan ya estaban siempre dan miedo eres como el chico que llega nuevo a clase a un cole nuevo ¿cómo me van a tratar mis compis? y la verdad es que tanto Megan como Alain como el resto del equipo técnico que también venían de Monteperdido me abrazaron y nos hicieron a los que llegábamos de nuevo muy fácil el formar parte del equipo y de hecho te voy a decir que hemos quedado familiar sobre todo de reconocer que con Alain y con Megan hemos quedado bastante amistad y está muy guay ¿qué son? y República ¿qué tal volverá? la República uy no ojalá ojalá ahí se podría Fernando de la Torre podría volver del exilio perfectamente ojalá me encantaría yo siempre a los personajes tanto a Jacob Orozco como a Fernando de la Torre les daría una segunda vida sin ningún tipo de problema y bueno la cadena de televisión española lo sabe yo estoy enamorado de esos personajes volvería ¿pueda haber tercera temporada? ya lo he dicho depende de vosotros aún no lo sabemos ojalá la haya yo estaría encantado la verdad muy buena serie estoy enganchada y tú me encantas muchísimas gracias que guay lugares favoritos que visito en Madrid me preguntáis por aquí pues mira también podemos hablar de otras cosas claro que sí pues mira personalmente es una obviedad lo que voy a decir pero el Parque del Retiro es una maravilla yo ya sabéis que soy un poco obsesivo con la naturaleza los árboles y esas cosas el Parque del Retiro es una maravilla y luego para mí la joya de Madrid es la rosaleda del Parque Oeste que ahora cuando broten y florezcan los rosales es una de las mejores rosales que he visto en mi vida y luego el Jardín Botánico yo soy fan del Jardín Botánico lo visito en varios momentos del año ahora dentro de nada los tulipanes y todos los bulbos van a florecer y vais a flipar si podéis ir a visitarlo flipad porque queda en 15-20 días un mes dependiendo del clima van a van a volverse locos ¿qué papel te gustaría interpretar en el futuro? salúdame por si eres el mejor Tintín Gata hola en el futuro pues me me gustaría muchos personajes que se me han quedado en el tintero siempre digo que Brick de la Gata del Tejado de Cincaliente me habría encantado hacerlo el Federico del Castigo sin Venganza de Lope de Vega en teatro me encantaría y en cine pues lo que venga hay alguna serie que he escrito yo y alguna cosa que son proyectos míos escritos y que me encantarían que tuvieran vida así que muchos 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 trabajos que están por venir espero y si la suerte y los cielos acompañan que siempre se hace falta en estas profesiones todo el mundo dice talento, talento talento tiene que haber pero sobre todo tiene que acompañarte el angelito que se pose aquí tiene que acompañarte mira de las playas de las catedrales de Lugo la conozco la conocí rodando el año de la garrapata que rodaba en Alicia con Jorge Coira y la conocí conocí la playa de las catedrales un sitio maravilloso la verdad veremos un desnudo veremos un desnudo mío en serio me vais a preguntar si vais a ver un desnudo mío no no lo sé no, no está planeado verme un desnudo contesta por si quedan solo tres capítulos sí de esta temporada quedan solo tres capítulos hoy capítulo 6 y dos más se va a resolver todo la verdad ya lo veréis me habéis preguntado antes si Sara estaba viva ya lo veréis la Sara está por ahora desaparecida viva o no pues lo vamos a descubrir ¿has estado en Cáceres alguna vez? y si no te recomiendo muchísimo que vengas pues ahí está la invitación en cuanto nos abran las puertas y este maldito virus por fin nos deje viajar y purlar y entrar en Extremadura y entrar en otras comunidades y salir de la nuestra evidentemente pues será un placer estar en Cáceres ¿dónde ambientarías la tercera temporada? hombre pues yo voy a tirar para mi tierra si ¿no? si si puedo elegir y hay una tercera temporada y no podemos ir para Andalucía a cualquiera de sus ocho provincias porque es que Andalucía es enorme es maravillosa es que es preciosa es que yo creo que tenemos una riqueza a nivel paisajístico y a nivel cultural es que es enorme la verdad así que tiro si lo pedimos desde aquí una tercera temporada por favor en Andalucía a ver si a ver si lo guionista o televisión española no se escucha ya que sé te invito a Perú pues mira me escucháis desde Perú Perú es un viaje que tengo pendiente desde los 20 años desde los que lo quería haber hecho al cumplir los 40 años al final no pude ser tu otro viaje porque tengo muchísimas ganas de conocer Machu Picchu es uno de los sitios de los que apenas leo de los que apenas veo fotos porque quiero descubrirlo en el momento allí in situ es uno de mis sueños así que cojo la oferta y apareceré por allí da mucho gusto escuchar al final me voy a poner rojo da mucho gusto escucharte gracias estoy intentando hacerlo lo mejor posible y si la cago pues perdonadme tercera temporada en Andalucía ojalá eso es lo que yo digo ojalá ojalá que más os cuento que es que a ver que no hayamos dicho ya tu personaje intenta ayudar me preguntaba alguien sí por supuesto mi personaje intenta ayudar en todo momento es un personaje que a ver está intentando aparecer alguien por aquí a ver si se acaba el tiempo yo también lo sé es que se acaba el tiempo esperando ah uy uy alguien alguien viene alguien viene pero no lo sé parecía que sí pero ya no no pues no lo sé alguien venía estaba invitado parece ser pero ya no está pero bueno si aparecen pues sorpresa uy mira ala mira llego intentando conectarle contigo desde hace 20 minutos y no había manera es que es muy difícil es que perdón eras tú la sorpresa bienvenida hola qué tal bueno chicos mira qué cambio de look Sara Rivero soy Katy porque a lo mejor no me conoces claro con este cambio de look estás guapísima por cierto muchas gracias he dejado a Katy lejos me la he quitado así qué bueno oye qué gusto tenerte aquí joder es que sabes que no que no veía aquí cosas pero no sabía yo daba botones y digo qué está pasando pero claro a esta velocidad oye tú bueno qué quieres decir a nuestros espectadores que están aquí escuchándonos que te tienen una manía que lo flipas a ver os pediría que llegarais al final y que bueno que en la vida todos somos víctimas de víctimas la gente mala es porque le pasan cosas el mal el mal por el mal no existe siempre hay gente que trata de sobrevivir el personaje como veis como veis Katy ella se justifica todo el tiempo pero ha hecho lo que ha hecho no es broma es broma quedan muchas cosas de descubrir por Katy sí es que es un personaje muy complejo yo creo que Katy está atrapada en muchas cosas y trata de sobrevivir o sea de sol solucionar y se va empeorando todo y se va empeorando todo todo te van diciendo por aquí te lo digo yo no sé si tú lees los comentarios no no puedo es que tú no lees no bueno pues que guapa que qué baja sois que qué gusto Katy se emocionan te envían besos te envían saludos quieren que les cuentes cosas no vamos a poder contar nada en 10 minutos estamos delante del televisor y vais a ver más cosas te dicen que fue un giro inesperado que qué bien lo haces que les tienes enganchados bueno te voy diciendo cosas pero por favor bueno es que es mi primer directo entonces yo pensé que os iba a poder leer no sé por qué debe ser porque soy invitada no puedo sí no lo sé yo tampoco la verdad no sabía pero la próxima vez mira a ver si la semana se quiere intentamos hacer uno con los chicos es que esto ha sido una sorpresa la verdad pero vamos te dicen cosas muy bonitas que apareció un personaje mucho más bueno y que ha sido una gran sorpresa que te dicen que estás guapísima con el pelo corto y bueno y te lanzo preguntas que también te dicen ¿qué ha sido lo más difícil de Katy? te preguntan de dar vida a Katy lo primero comprenderla porque no entendí o sea lo fácil es juzgarla cuando lo lees estar dentro de algo así o sea hacer las cosas que hace lo que tú decías pues no entiendes como siendo madre de un niño que empatizas con eso además de un niño vulnerable como siendo guardia civil que cuidas a los demás porque ella es empática no es un personaje que sea una psicópata claro el mal ella ves que sí que reacciona al sufrimiento ajeno entonces como entonces lo más difícil ha sido comprenderla encajarla y descubrir desde qué punto es que Katy es muy compleja y muy lejana muy lejos de como yo entiendo el mundo gracias a Dios bueno por eso es lo bonito yo creo que a los dos nos han ofrecido personajes que no se parecen en nada a nosotros y que creo que ahí además es lo bonito en nuestra profesión que al final bueno te puedes meter en la piel de otros y también es parte de nuestro trabajo intentar entender y comprender personajes que no que no somos nosotros evidentemente me van dando trucos por aquí como para que tú también puedas leerlo como no sé resolverlo y nos queda muy poquito tiempo prefiero no tocar nada no sea que lo jodamos y yo pues le voy pasando cosas me vas diciendo cosas os parece bueno yo te quiero Félix que estás muy bien que precisamente sí o sea nuestros personajes a ti y a mí son muy diferentes a cosas que habíamos hecho nos ha tocado trabajar desde un lugar muy distinto personajes muy alejados aunque utilices tu acento es algo muy lejos de tu energía yo también y me pasa que a mí al principio me costaba como reconocerme mi abuela no me conocía directamente pero contigo me pasa también que algo como que te dejo de ya no cuando ves trabajar a alguien que es amigo ves al amigo trabajando pero contigo es como que te dejo de ver que guay pues muchas gracias la verdad eso es bonito la verdad que cuando cuando eso te lo dicen y gente que te conoce es cuando de repente dices joder pues algo por fin lo he conseguido yo recuerdo la primera vez que mi madre me dijo que se creía un personaje mío fue el personaje que dicen herederos pero ya llevaba como ocho años en la profesión y digo pero mamá como me dices estas cosas y me dijo te he cambiado los pañales tú no me vas a hacer que eres otra persona te ve a ti claro claro oye nos siguen cuando vienes bueno espérate que preguntan muchas cosas que nada que estamos geniales en estos papeles que les encanta la verdad es que la gente está encantada con la serie casi todo lo que nos están transmitiendo es que a la gente le gusta mucho la serie que os lo diga que os lo pase pero la gente está enganchada y la verdad bueno yo creo que hemos tenido mucha suerte ¿no? a la hora de de entrar en esta serie porque creo que es una una pedazo de producción ¿no? y una oportunidad muy bonita no sé qué piensas tú la verdad pues una experiencia tan buena claro es que además nos mandan a Mallorca a rodar mes y medio claro y pilló la pandemia vale que a ver es una desgracia pero es que nos pilló en Mallorca que yo además lo pasé allí o sea mi viaje se convirtió en siete meses en Mallorca claro es verdad porque tú te quedaste yo me quedé yo no quise Mallorca-Madrid claro claro no no yo me volví yo tenía que volverme a yo tenía que volverme a Madrid tenía que tener no 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 era capaz me dicen enganchadís perdona voy mezclando porque mogollón la serie es impresionante enganchadísimos muchos éxitos otra vez te vuelvo nos dicen mil veces que estás guapísima con ese pelo a la gente se le hace corta me preguntan si habrá tercera temporada yo no es que no sé nada no se sabe porque estas cosas además dependen de muchos factores de cómo vayan las cosas con el COVID de mil historias hombre de haber tercera temporada sí está claro que las temporadas son autoconclusivas o sea son casos que se resuelven entonces de haber una tercera sería un nuevo caso exacto no sabemos exacto no sabemos que tú tal vez podrías resolver bueno sí yo a lo mejor podría engancharme la verdad oye tú lo tienes un poco complicado bueno ya veremos oye quedan quedan dos capítulos pueden pasar muchas cosas en dos capítulos me preguntan si nos apetece hacer más directos pues mira chicos os digo si os apetecen a vosotros a nosotros nos apetecen y podemos hacer ella yo invitar a Len invitar a Megan y así somos aunque no sabéis no sé si queréis estar con los cuatro a la vez somos muy locos ¿se puede cuatro? no no sé si se puede pero podemos jugarlo y si no oye pues tú invitas a uno y yo invito a otro vale sí por favor dicen sí están diciendo por aquí que sí que empiezan oye no vamos a hacer spoiler quedan diez minutos vamos cerrando un poco para que así yo también pueda bajar la energía ir al sofá tomarme algo y disfrutar del capítulo no sé si tú sabes ya que estás aquí les quieres decir algo quieres compartir pues mira cierra tú cierra tú quiero saludar a toda la gente que después del capítulo 5 estuvo comentando en redes sociales porque me reí tanto había una cantidad de memes de Belén Esteban me llegaron tantos gatitos tantas bueno y me tan graciosos porque fijaros que yo sabía lo que iba a pasar porque lo hemos rodado pero como rodamos ocho capítulos abiertos que eso significa para los que no sepáis que grabábamos escenas de los ocho capítulos no haces uno entero y lo acabas y lo ves entonces no tienes como la referencia de luego cuando se mezclan todas las piezas que sensación va a dar y yo sabía lo que iba a pasar pero me quedé o sea cuando se gira la esta era yo pero yo estaba en el sofá que bruta así se quedó así se quedó nuestro público nuestra audiencia y así se van a quedar hoy porque todavía queda mucho ¿verdad? todavía queda mucho todavía queda yo quiero dar las gracias a pues a toda la gente que lo está siguiendo que hoy en día seguir series semana a semana es mucho más difícil porque lo cómodo es ponértela toda seguida y verla después en a la carta pero la gente que está ahí y se ve su capítulo y se espera una semana pues muchas gracias porque al final lo bonito de esto es que haya gente esperando ese capítulo así que hagamos textos cuando queráis estaremos encantados aprenderé a leeros para la próxima seguramente habrá sido culpa mía o sea que no te eches las culpas seguramente habrá sido que yo no lo dejo pero la próxima vez lo haré muchísimo mejor oye chicos Sara gracias por unirte a ti por invitarme a ti por invitarme gracias y nada nos vamos que señores en 10-5 minutos empieza Tramontana 6 la caza Tramontana sexto capítulo a las 10 y 10 en televisión española os espero y esperamos que os guste un beso tuyo cuando quieras y adiós bueno chicos gracias a todos y a poner la tele que preparad la cenita y después comentamos y después comentamos esos memes un besazo a todos chao chao adiós chao chao Gracias.